Los pinchazos nunca llegan en buen momento, pero la revolucionaria tecnología del innovador neumático Briston Driveward permite a los conductores mantener el control de sus vehículos y conducir de forma segura hasta 80 kilómetros a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora tras sufrir un pinchazo. La huella optimizada y el innovador dibujo del neumático reducen el desgaste y prolongan su vida útil. La banda de rodadura se moldea con un compuesto de alto contenido en sílice y tiene un dibujo óptimo que consigue unas prestaciones inigualables sobre mojado. Su estructura más ligera y su resistencia térmica mejoran el confort durante la conducción. Los compuestos de caucho de un neumático influyen notablemente sobre sus prestaciones, pero los materiales convencionales a menudo exigen comprometer atributos deseados. Por ejemplo, un material convencional puede ser muy flexible pero tener poca resistencia térmica o poseer una excelente resistencia térmica pero ofrecer una tracción deficiente sobre mojado. Los ingenieros de Bristol encontraron la forma de resolver este problema gracias a la tecnología Nanoprotech. Las pequeñas partículas moleculares de los materiales convencionales están distribuidas de manera poco uniforme, lo que hace que presenten limitaciones. Sin embargo, gracias a la tecnología Nanoprotech, los ingenieros de Bristol pueden manipular las moléculas y adaptar la distribución de partículas del material a las necesidades específicas. Por ejemplo, la tecnología Nanoprotech se utiliza para fabricar el material rígido y de alta resistencia térmica de los neumáticos Bristol Driveward. Asimismo, también se emplea para obtener el material duradero y de alta tracción necesario para los neumáticos de invierno. El compuesto de caucho Nanoprotech de refuerzo de los costados aporta movilidad con baja presión y mejora el confort durante la conducción. Los neumáticos convencionales utilizan aire presurizado para soportar el peso del vehículo, pero si se produce un pinchazo, el aire escapa y el neumático no es capaz de soportar el vehículo. Es decir, el neumático queda inutilizado. Los neumáticos Bristol Driveward también utilizan aire presurizado para soportar el peso del vehículo, pero tienen un plan B, los refuerzos de los costados. Cuando un neumático Bristol Driveward sufre un pinchazo, pierde aire. Sin embargo, sigue soportando el peso del vehículo gracias a los refuerzos de los costados. Y las aletas de refrigeración minimizan la acumulación de calor tras un pinchazo gracias a la redistribución del flujo de aire alrededor del neumático. Cuando un neumático Bristol Driveward pierde aire, los refuerzos internos de los costados soportan el peso del vehículo. Sin embargo, la fricción adicional que sufren los refuerzos de los costados de un neumático pinchado puede hacer que se acumule calor y que los compuestos se desgasten con mayor rapidez. Cuando el aire se mueve a lo largo de los alerones de refrigeración, estos alternan el flujo y generan turbulencia, lo que elimina el calor y enfría el neumático. ¿El resultado? La acumulación de calor y la temperatura de los neumáticos con alerones de refrigeración son menores que las de los neumáticos que no los incluyen. Además, existen 19 neumáticos Bristol Driveward de verano y 11 de invierno, lo que hace que puedan utilizarse en una amplia variedad de turismos del mercado, sean cual sean los neumáticos usados como equipamiento original. Neumáticos Bristol Driveward, diseñados pensando en tu seguridad.